No cumplió con los niños de la calle, que en un año no iba a haber un niño en la calle. Y yo que me la paso caminando por las calles, veo en cada esquina, en cada cuadra, veo muchachos tirados en la calle. Y prostitución. Pones muchachos de 13 años, se tiran a la calle a prostituir para llevar comida a su madre, a su familia. ¡Por la Venezuela bonita! Así que este año va a ser un año bastante fuerte, porque los enemigos se están preparando para atacar a la población, a los pobres, a nosotros los de a bajo recurso. Así que a los amigos latinoamericanos que estamos unidos, y que este proceso lo defendemos con nuestros hijos y con nuestra sangre. Por cierto, afuera, el presidente de Venezuela. Estamos preocupados con algunas de las acciones del presidente Chávez y su comprensión de lo que es el sistema democrático. Estaremos informando a ustedes sobre la situación de Caracas y del resto del país con este paro nacional. El objetivo del paro es protestar contra las leyes del habilitante, en especial la ley de tierra. Nuestra actuación no tiene ninguna intención desestabilizadora. Es el ejercicio responsable y democrático del deber que siente el empresariado de hacer frente a una situación preocupante. A nosotros nos importa un comino lo que diga el presidente de la república, lo que diga el presidente del CNE, lo que diga el propio Tribunal Supremo de Justicia. La dictadura de un hombre. El presidente de la república está loco. Unas declaratorias de incendia mental del presidente de la república. Loquito. Se están llamando a un cacerolazo en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. Poco a poco, él con sus mensajes tipo Robin Hood, que le iba a quitar a los ricos para llevarse a los pobres. Mira, o sea, la gente se agarró de eso y empezó a apoyarlo. Bueno, me opongo a Hugo Chávez porque su simpatía hacia el régimen comunista ha impedido que nosotros ejerzamos los derechos que nos corresponden por naturaleza. Nos ha obligado a salir a la calle y reclamar lo que es nuestro. Él no se dio cuenta que él no había ganado una guerra. Es decir, que él no venía bajando de la Sierra Maestra a la cabeza de un ejército que barrió las fuerzas armadas enemigas, sino que él ganó unas muy mediocres, grises, banales elecciones burguesas. De manera que él de entrada tenía un 40%, que no es que votó por un candidato distinto a él, sino que votó contra él. Porque su campaña electoral anunció algo que después se transformó en pánico en algunos sectores de la población. Anunció cosas que no ha hecho, por cierto, pero que la gente creyó que las iba a hacer. De tal manera que ese 40% está movilizado contra Chávez desde que ganó. Estamos medio comiendo, no estamos ni comiendo ni lo que comíamos antes, porque vamos al automercado y a veces tenemos que contar los víveres, porque no nos alcanza el dinero. Y a los venezolanos eso nos ha afligido muchísimo, porque no estamos acostumbrados a vivir así como él quiere, que vivamos como los cubanos. Por ejemplo, puedo imaginarme que en Cuba, dos años después de la llegada de Fidel Castro al poder, el país estaba dividido. Pero es que en Cuba habían pasado cosas. Lo que ocurre es que tú insistes en preguntarme por intereses afectados. Aquí no hay ningún interés afectado. Aquí no hay ningún banco nacionalizado. Aquí no hay ninguna empresa nacionalizada. Aquí no hay ningún interés material concreto que haya sido afectado. Aquí lo que hay es un miedo creado por un discurso estúpido. Hugo, Satanás sabe fría, es el chiquitito, es el demonio, es el diablo, es diantre, es Lucifer. Él es el único que sobra aquí. ¿Por qué? ¿Por qué cree eso? Porque creo, porque lo estoy viviendo, mi vida. Porque en mis 60 años que vivo en este país, nunca ha venido alguien tan feo y tan malo como esto. Afortunadamente, lo vamos a sacar. Yo creo que lo más grande es la violencia que es desata entre el pueblo. Ha creado la división social en Venezuela, ha creado el odio y el rencor entre los venezolanos. Algo que no existía en nuestro país. La posición es lo que dice que Venezuela es una, no hay pobres ni ricos. Todos vivimos en el mismo país, todos somos venezolanos. En la medida que los ricos tengan más plata y haya más inversión, los pobres van a estar mejor. Y la inversión extranjera no va a volver al país hasta que Hugo Chávez se vaya. Y yo sí estoy de acuerdo con que los medios hagan toda la publicidad posible para que ese señor salga de aquí. A la miseria, al hambre, al desempleo, a la inflación. Vamos a pegar esto porque este programa se puede ver en el mundo entero. Más corrupción de la que había antes. Él criticaba a otros gobiernos y él está entrando en la misma problemática que entraron los otros. Es más, peor. No cumplió con los niños de la calle. Que en un año no iba a haber un niño en la calle. Y yo que me la paso caminando por las calles, veo en cada esquina, en cada cuadra, veo muchachos tirados en la calle. Y prostitución. Pones muchachos de 13 años y tiran a la calle a prostituir para llevar comida a su madre, a su familia. El país ha caído en un precipicio que parece no tener fondo. Pero nosotros en tres años no vamos a resolver un problema de 42 años. Aquí hubo un despilfarro durante 40 años. Aquí hubo violencia durante 40 años. Aquí se asesinó a dirigentes deportivos, culturales y no había sociedad civil que criticara eso. Ustedes no se acuerdan de eso. Hay que tener memoria. Lo que ocurre aquí es que ha llegado al poder, empujado por un proceso que arranca desde el 27 de febrero de 1989, un sector que tiene vinculaciones más estrechas con el movimiento popular y que la burguesía nacional no quiere que administre este estado, que sigue siendo un estado capitalista. Y los Estados Unidos de Norteamérica y el imperialismo sienten que le descuadra su política internacional y que no le aplica los planes económicos que tienen previstos, por lo menos a pies juntillas. Entonces aquí se ha generado una confrontación que es parte de eso, pues, de una lucha de clase. Y se expresa a través de este fenómeno de la revolución bolivariana. La libertad de expresión la utiliza el artista, no como los medios de comunicación de hablar de libertad de expresión. Ellos no son quienes para dar mala información. ¡Respétan a la búrgara! ¡Respétan a la búrgara! ¡Respétan a nosotros para defender a las mujeres! ¡Lo vamos a defender a agosto como sea! ¡Lo vamos a defender a capi y espada! Es para que se den cuenta que Chávez no está solo. Chávez está con nosotros. Nosotros estamos con Chávez. Porque todo ello es sacar a Chávez para que venga un gobierno aquí para que privatice la salud, para privatice la educación y para privatizar a pereza. Y nosotros el pueblo no lo podemos aceptar eso. Que le tengan miedo al pueblo, no a la persona chavista. Los que no están con Chávez son los que tienen en realidad. Porque el problema no es Chávez, el problema somos nosotros. Y es pacífico. Porque toda la vida tenemos 40 años de ser pacíficos. Nuestra arma es la constitución y ellos lo saben. Pero sí nos encontrarán en la calle. Porque basta. Basta ya. ¡Chávez no se va! En todo caso, sí es cierto que no ha habido hasta el presente medidas económicas contundentes destinadas a mejorar la redistribución del ingreso en el país. Y yo creo que no las ha habido. Y la oposición, en vez de criticar esto, debería agradecerlo. Porque no se ha tocado a la pequeña oligarquía de un 5% de la población que maneja más del 80% del ingreso de la nación. Esa desigualdad que tú comentas, en donde de repente estamos hablando de un 70, 75% de la población venezolana es pobre, definitivamente es un problema de educación. Y definitivamente no hemos sabido aprovechar esos recursos y esa educación para que este país salga adelante. Pero sin embargo, ves hoy en día una clase media trabajadora esforzándose por luchar y que este gobierno está logrando que esta clase media vaya viva a la pobreza. Y eso, en definitiva, es lo que no queremos. En sencillo, la verdad de la oposición no son ellos, son los títeres. ¿De quiénes? De la gente que fuera del país está pendiente de agarrar las riquezas energéticas que hay en nuestro país. Todo eso tiene un nombre que es petróleo. Es decir, lo que se está debatiendo en Venezuela es saber de quién va a ser el petróleo venezolano. Estados Unidos importa hoy 6 de cada 10 barriles que quema diariamente. Y no es poca cosa. Estados Unidos quema 1 de cada 2 litros de gasolina mundial. Los Estados Unidos se aportan principalmente a uno o otro tipo de dictador, que es muy brutal y vicioso. En el momento en que las corporaciones americanas se encuentran con recursos venezolanas, como lo hicieron el sector de la sociedad venezolana. En el momento en que los gobiernos que pasaron ya no tenían corazón. Por su mente les pasaba solo discriminación. El rico en el medio del recibo y el pobre en el rincón. El pobre comía sardina y el rico chicharrón. El pobre encima del cerro y el rico en urbanización. Nosotros venezolanos queremos irle a Norteamérica, que por más que se esconda, sabemos que él está detrás de toda esta cosa. Queremos libertad, queremos pueblo, queremos ser libres por siempre. Norteamérica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video